Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo, las 8 de la mañana, 23 minutos, es el tiempo del centro del país en este sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es bien importante y ver la realidad que tiene México en relación a todo lo que tiene que ver con adopción, estos que son temas tan sociales, pero que luego los dejamos ahí, al último de la agenda política, al último de la agenda legislativa, porque no representa mayores cosas, igual y no representa tantos votos, no sé, hay muchas cosas. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Norma Edith Martínez Guzmán. Ella es diputada del Partido Encuentro Social para que nos hable sobre esto de una consulta nacional de adopción. ¿Cómo está, diputada? ¡Qué gusto! Gracias, muy contenta. Primero agradecida contigo porque nos recibas en este espacio de tanto reconocimiento entre radioescuchas. Yo quiero decirte que lo que has dicho, lo has dicho, y muy bien, porque el tema de la adopción, bueno, primero estamos hablando de 30 mil niños, 60 mil niños, ese es un primer tema, no sabemos cuántos niños y ahorita te voy a explicar por qué. Pero además, como son niños o jóvenes, pues no votan, entonces son invisibles en general para los partidos. Son temas que no mucho quedan en la agenda política. Diputada, ¿qué cifras tiene para empezar, para partir de ahí y ver el tamaño del reto en el cual estamos? Así es. Mira, bueno, te diría, en el tema de no votan, sí votan, y te voy a decir por qué. Porque en la medida en la que le abonamos al tema social de México, estamos verdaderamente transformándolo. No lo transforman las carreteras, lo transforma precisamente el trabajo directo con las necesidades y que son las más básicas de las personas. Y en ese sentido, el tema de los números es grave porque no hay un registro hoy real acerca de cuántos niños, cuántas casas hogar, cuántos niños están, si verdaderamente están. No hay expedientes de estos niños, que ese es un tema. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se aprobó en noviembre del año pasado y se publicó en diciembre del año pasado, habla de la obligatoriedad de un registro, pero eso no es suficiente. Está muy bien primero que sepamos realmente cuántos son. Las cifras oficiales hablan de cerca de 30 mil para este año. Hay proyecciones para los siguientes. Pero si tú vas a una entidad, por ejemplo, en Jalisco hicimos el primer diagnóstico en casas hogares dentro de la Comisión Estatal. Nosotros lo fuimos dirigiendo un poco como consejo. Y, pues qué sorpresa, le pedíamos a una autoridad y nos decía 4 mil, otros 5 mil, otros 7 mil. Y esa es la constante a nivel nacional. Pero el tema es que no es suficiente saber cuánto están. Tenemos que saber si de veras están y en qué situación están, que eso es lo más grave. Bueno, hace no mucho, fue un escandalazo aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, con una casa hogar que no se supo qué pasó con los niños. Lo que está pasando ahorita en Sonora, en el DIP de Sonora, es un tema de... Y luego la familia michoacana, allá con la... No, no, la familia michoacana, no, la señora de Michoacán. La señora que tenía una casa hogar en Michoacán. En Michoacán. ¿Ante qué estamos? Entonces, ¿qué política pública existe hoy y qué política pública debe de existir para modernizarnos en este rubro? Ese es un punto esencial. Si ni siquiera sabemos cuánto están, es muy difícil elaborar una política pública porque ni siquiera sabemos qué necesidades tienen. Hoy se sabe con estadísticas de los que están, diríamos, formalmente reconocidos, que el 85% de ellos no se pueden adoptar, solo el 15% se pueden adoptar. De un universo de 30 mil, imagínate, ¿qué hacemos con los otros chiquitos? Sí, qué oportunidad. Que tienen todo el derecho del mundo de crecer en una familia. Y eso es precisamente porque desconocemos su situación. Y si no la conocemos, las políticas públicas que se implementen pueden ser políticas erráticas. Porque si nosotros creemos que el tema es, oye, que agilice el proceso el juez. Y resulta que el juez es el que realiza el proceso más rápido. Y el problema está en que el niño llega a la casa hogar sin siquiera una identidad jurídica. No tiene un acta de nacimiento, no saben de dónde viene, no tiene papeles de nada. Entonces, mientras no se realice ese proceso, este niño, esta niña, este adolescente, no va a poder pasar por un proceso de adopción. Y a veces ahí es donde estamos con problemas mucho más profundos. Pero también hay que generarles seguridad y certidumbre jurídica también a las personas, a los papás, pero a los niños. Porque también, si uno facilita los trámites de adopción, también te metes en otro tema y en otro embrollo, ¿no? Sí. Ahora te voy a decir, los trámites en sí probablemente no son tan tardados en el papel. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, los jueces tienen una sobrecarga de trabajo. Los que están encargados del proceso de hacer exámenes psicológicos tienen una sobrecarga. Y entonces lo que en papel dura tres meses, en la realidad dura tres años. Es lo que te iba a decir. Estamos platicando en este espacio informativo con la diputada Norma Edith Martínez. Ella es diputada del Partido Encuentro Social con este tema de una consulta nacional de adopción. Diputada, hoy en día, ¿cuánto se lleva en tiempo, en el trámite burocrático, adoptar un niño? Desde que una pareja decide, desde que, ¿cuáles son los trámites? Porque me parece que debe de haber un análisis también del entorno de la pareja. Debe de haber estudios, debe de haber una investigación muy amplia. También, ¿qué niño puede irse a ese seno para generar una familia? ¿Cuánto se lleva ahí? Desde ahí, Jaime, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque cada legislación local tiene diferencias en cuanto tiene que llevarse. O sea, hay legislaciones que no tienen establecido un criterio de tiempo. Y entonces, eso hace que podamos llevarnos dos años, tres años, cinco años, ¿sí? ¿Tanto? Tanto, sí, sí. Pero hay otras legislaciones que ya tienen establecido que en tres meses se tienen que hacer los exámenes psicológicos, los exámenes que tienen que ver con el tema de los criterios de idoneidad. Esos, esas situaciones implican que a lo mejor un proceso de opción nos puede llevar máximo seis meses. Entonces, ese es un primer punto. ¿Qué está pasando en todo el país? Tenemos que revisarlo. ¿Qué criterios podemos establecer desde lo federal sin meternos a afectar las competencias de los estados? Sí, claro. Pero sí facilitar, exacto, la autonomía de los estados, facilitar que haya un marco regulatorio general para los estados que permita que los niños, que ese es el tema más importante, no el de la familia que quiera adoptar, sino el tema más importante es que el niño merece una familia y ese derecho humano básico se le ha impedido que se lleve a la realidad, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que están proponiendo? Lo que estamos proponiendo, ahí te va, mira. Nosotros tenemos una serie ya de ideas muy claras de cuáles son las complicaciones. O sea, ya tiene una radiografía, ya tiene un diagnóstico, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos esa iniciativa así, sentándonos en el escritorio y tratando de realizarlo, podemos equivocarnos, ¿eh? Y podemos equivocarnos gravemente, gravemente, porque son los niños los que están de por medio. Entonces, lo que decidimos justamente fue primero hacer una consulta nacional, que implicó un foro con una presencia fabulosa, ahorita te cuento un poco qué pasó, y luego un nacional con un corte más académico, donde expertos de diferentes aristas estuvieron planteando cuáles son los retos. Nos dieron cuestiones muy, muy, muy objetivas y muy prácticas. ¿Se abordaron de temas internacionales? ¿De qué está haciendo el mundo? También se abordaron, pero luego nos vamos a seis foros regionales, que se van a realizar en Aguascalientes, en Puebla, en Hidalgo, en Tamaulipas, en Veracruz y en Baja California. El más próximo es Baja California, el 23 de octubre. ¿Con qué intención? Hay más que académico, si va a haber una o dos ponencias magistrales, están puestas, pero más que académico es abrir un espacio para que toda la sociedad, el que quiera, pueda comunicarnos desde una investigación con toda una metodología de avanzada, hasta simplemente el decir, yo pasé por ese proceso, no sé nada de leyes, pero a mí me parece que les está fallando en esto. Y no tengo que hacer una gran redacción, sino simplemente decir y llegar al foro y proponer, porque va a estar abierto a todas las voces. Estamos platicando con Norma Edith Martínez Guzmán, ella es diputada del Partido Encuentro Social sobre esta consulta que se estará llevando, que se está, bueno, que inició esta misma semana y que se le estará llevando, como bien lo comenta, en foros regionales. Entonces, diputada, ¿y cuál es el espíritu y cómo ve a las diferentes fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión? Porque eso es lo importante, ¿existe, existirá esa retroalimentación? ¿Se están apuntando? Mira, qué buena, me encanta esa pregunta porque creo que es esencial. Si hacemos algo maravilloso y no hay manera de ponernos de acuerdo, aquello no va a funcionar. Y entonces te tengo buenas noticias. Bueno, primero, por un lado te diría, el día de ayer en el foro, Azalia, una joven hoy de 20 años que llegó a los 7 años a una casa hogar, les dijo a los legisladores, por favor, tómenos en cuenta, piensen en nosotros, no pongan requisitos inútiles. De repente ponen requisitos económicos y dices, bueno, las familias están saliendo adelante con su corazón y con su esfuerzo, con su trabajo. No necesitan poner de repente algunos requisitos que hacen imposible que nosotros lleguemos a vivir en una familia. Y la buena noticia es que ayer mismo nos acompañaron legisladores de diferentes partidos con todo el ánimo. Queremos apoyar esta iniciativa porque también a nosotros nos preocupa. Y hay un consenso en el sentido de no utilizar a los niños como rehenes políticos. Para nada. Quiero decirte, llegan niños de una semana de haber nacido. No, debe de haber historias desgarradoras. Déjame decirte que llega un niño que recogen del DIF en el basurero y cuando tratan de registrarlo, el registro civil es súper cerrado en el sentido de no acoger y decir, a ver, tráiganme a los papás. A ver, espérame, ¿cómo te los traigo si los recogí del basurero? Entonces, hay que sensibilizarnos desde los funcionarios, desde el gobierno, pero también hay que sensibilizarnos como sociedad, Jaime. Este es un último mensaje que me gustaría decirte. Que la gente pueda recibir a los niños de las diferentes edades con los brazos abiertos, porque son los niños los que merecen, no solo los bebés recién nacidos. Una oportunidad. La niña de nueve años quiere ser amada por una familia. Y si se le ama, se puede transformar, inclusive todas esas experiencias dolorosas que vivieron. Pues diputada Norma Edith Martínez Guzmán, diputada del Partido Encuentro Social, a ver si cuando terminen los foros, viene y platica a ver cómo concluyeron, en qué concluyeron y qué avance se vio. Excelente, es un regalo que me hagas esta invitación, Jaime. Yo ya está hecho. Muchas gracias. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, ella es del Partido Encuentro Social, esta consulta nacional de adopción. Muchas gracias, diputada. Que estén muy bien, muy buenos días. Gracias a ti. Vamos a continuar con mucho más. Aquí en Grupo Fórmula estamos de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.